Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities, además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, Camilo VI, 3 años de su muerte, así ha cambiado su entorno. En el tercer aniversario de la muerte del cantante, analizo cómo están su hijo, la que fue su única pareja conocida y otros detalles de su vida. Parece que fue ayer cuando Camilo VI fallecía con 72 años. El artista, que por entonces se sabía que estaba en un delicado estado de salud, era ingresado un sábado de 2019 aquejado de problemas renales en un hospital madrileño. Horas después, el domingo a la madrugada, se anunciaba su muerte. El cantante, que vivía solo en su chalet en Torrelodones, en el que ahora vive su hijo Camilo Blanes, provocó una enorme tristeza en una sociedad que vivía tarareando sus canciones. De hecho, su último disco, Camilo Sinfónico, era una recopilación de sus éxitos, y se auguraba como una despedida. Pero, ¿qué ha sido de todo lo que rodeaba al artista después de su fallecimiento? Lourdes Hornelas, la madre de Camilo Blanes, era quien, muy preocupada por su hijo, explicaba en televisión lo mal que lo estaba pasando tras la pérdida del cantante. Sus problemas con las adicciones no hicieron más que agravarse al fallecer el cantante, y hasta día de hoy, hemos sido testigos de varias crisis que le han llevado al hospital. La más grave, en noviembre de 2021, cuando el joven pasó unos días ingresado en la UCI. En estos días, poco antes de que cumplirse el tercer aniversario de la muerte de su padre, el joven fue atendido en su domicilio por un helicóptero medicalizado, un hecho al que esta vez Lourdes Hornelas ha querido restarle importancia, afirmando que no es para tanto, y que su hijo está bien. Aunque Camilo Blanes es el único hijo reconocido, y heredero universal de su fortuna, la irrupción de un supuesto hermano del joven ensombreció a la familia el verano de 2021. David, un taxista de 36 años residente en Barcelona, aseguraba ser hijo del artista, algo de lo que no tenían constancia ni Hornelas ni los representantes de Camilo VI. Su aparición en el programa de citas First Dates no hacía sino avivar el fuego, y el debate sobre el parecido del joven con su supuesto padre. Pero parece que, por el momento, este tema se acabó diluyendo tan rápido como llegó. Uno de los sueños del cantante era ser reconocido en su tierra, algo que va a lograr a título póstumo, y es que el proyecto del museo dedicado al cantante en Alcoy ya está en marcha. Según ha anunciado el alcalde de la ciudad alicantina, en los próximos días se adjudicarán los trabajos de rehabilitación y mejora del edificio que acogerá sus recuerdos. La apertura se prevé para 2023, ya que se calcula que la ejecución de las obras no superará los nueve meses. El ayuntamiento de Alcoy ya cuenta con 800 piezas que pertenecen al legado del cantante, y sigue trabajando en el contenido del museo, ya que que han seguido recibiendo donaciones posteriores que podrían engrosar la colección de recuerdos de Camilo VI. Según el representante de la institución, el museo ya es un reclamo turístico, antes incluso de haber abierto. Pero este no es el único homenaje que se le ha hecho al artista, y es que el diciembre pasado, también en su ciudad, se estrenaba el musical Vivir así es morir de amor, que ha estado girando por España y tiene fechas hasta 2023. La obra, una recopilación de 36 de sus canciones más icónicas, demostró la temporalidad de la obra de Camilo, que consiguió reunir y poner en pie a personas de varias generaciones. Además, la ciudad ha demostrado en varias ocasiones lo mucho que quiere al artista. En mayo de este año se le cedió a la familia, con el beneplácito de Camilín, una parcela del cementerio municipal para la construcción de un mausoleo en honor a su artista más internacional. Su homenaje musical más reciente. Aunque ha sido versionado por cientos de artistas, quien ha conseguido acercar su música a los jóvenes ha sido la artista Nadie Peluso con su versión de Vivir así es morir de amor, en la que homenajea a uno de sus artistas españoles referentes. Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad, contaba la artista. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.